En Japón no existían animales de ganado, por ejemplo, que sean cuernos o ligamentos que puedan utilizarse para la manufactura de los arcos. Es por esta razón que Japón tuvo que utilizarse el bambú y la madera únicamente, en combinación con un pegamento elaborado en base de cuero de animales y de peces. De esa manera, nosotros necesitamos que el bambú tenga una longitud mínima para poder doblarse acumulando energía potencial sin romperse. También llama la atención lo que es asimétrico. El lugar donde se sostiene el arco está en el tercio inferior. La razón de esto es, hay dos razones para esto. La primera es por una cuestión de estabilizar el disparo. Si ustedes han tocado instrumentos de cuerdas, sabrán que hay lugares donde hay mayor amplitud y lugares donde hay nodos armónicos, donde no hay vibraciones. Si el arco se sostuviera en la parte del medio, que es como se hace por lo general en todas las culturas, ese es el lugar donde mayor vibración es alta. Si nosotros ubicamos el arco, el lugar donde se sostiene, en el tercio inferior, en cambio, vamos a encontrar que es donde no hay vibraciones. De esa manera, podemos ejecutar un disparo más preciso y sin vibraciones que vayan a repercuir en las articulaciones del arquero. Adicionalmente, al tener esta distribución, el arco permite también realizar disparos de rodilla y también a caballo, que de hecho es una de las aplicaciones más importantes del arco históricamente. Normalmente son hechos de bambú y madera, pero en la modernidad ya podemos encontrar arcos hechos de madera y fibra de carbono o de vidrio como este de aquí. Las cuerdas suelen ser de cáñamo con cera, pero en la actualidad también utilizamos materiales como el kevlar y la gamida, que son los mismos materiales que se utilizan en los chalecos de seguridad. El segundo elemento, el equipo importante para nuestra práctica, son las flechas. Igualmente, las flechas tradicionalmente se elaboran de bambú. En la actualidad podemos encontrar también de fibra de carbono y de aluminio. Las plumas, hay unas económicas como las que estamos observando ahora, que son de pago, pero las plumas de mejor calidad son de halcón. En el pasado se buscaba más bien lo contrario, que las flechas atraviesen a los oponentes para causar la mayor cantidad de daño posible interno. Incluso hay unas putas de flecha muy interesantes que llegan a ser tan grandes como mi mano y en esta geometría, que se pueden disparar y en el pasado se utilizaban para seccionar. Podría incluso cortarse una mano, una pierna o debollar con una flecha. Tercer elemento importante, equipo interesante que tenemos, es este guante. Se llama yugake. El yugake es el guante para el arco. Tiene de particularidad el pulgar rígido. De hecho, es un pulgar de madera que está cubierto de cuero y sirve para poder enganchar la cuerda con el pulgar. A diferencia del arterio occidental, que normalmente utiliza los dedos para alar la cuerda, estos dedos de aquí, o a veces también con él como pinchando, en el Asia se utilizan los pulgares. Con la técnica que se derivó de Mongolia, ellos utilizan unos anillos en el pulgar. En el Japón se derivó este guante que tiene el pulgar rígido. De esta manera nosotros podemos alar la cuerda directamente y protegemos los ligamentos. También, el material es muy importante. Son elaborados únicamente de cuero de venado. La razón de esto es que el cuero de venado es muy suave, se acomoda a la mano y además tiene propiedades hidroscópicas excelentes. Es decir, se puede humedecer, después se puede secar y humedecer y secar continuamente sin endurecerse y sin deformarse. De esta manera nosotros tenemos un equipo que puede durar fácilmente 20-25 años y se vuelve la segunda piel del arterio.